El Salvador sigue dando de qué hablar y ahora es Hollywood quien tiene los ojos firmes en la nación centroamericana. Una estrella internacional y grandes productores del entretenimiento mundial se reúnen con el presidente Nayib Bukele. El líder salvadoreño recibe a las personalidades destacadas y deja trascender varios proyectos que se están llevando a cabo en su país. El para que cuenten su historia. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimientos de la actualidad en política internacional. Manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus vídeos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus vídeos. Sé parte de un equipo de prensa internacional. Juntos construimos la Patria Grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion.gmail.com En los últimos días, el presidente Bukele recibió a la comitiva integrada por la actriz española Paz Vega junto a productores de Hollywood Estelares en la Casa Presidencial. Allí hicieron trascender sobre varios proyectos en curso. De la reunión también participaron varios empresarios y entre todos discutieron varios proyectos audiovisuales. Además analizaron las potencialidades del país para generar nuevos proyectos en ese sentido. Los puntos más importantes abordados fueron alrededor de las producciones en curso. Tal es el caso de Toque de Queda, El viaje de Elba y Las luciérnagas en el Mozote. La noticia fue publicada en la cuenta oficial de la Casa Presidencial de El Salvador. Desde hace semanas en nuestro país se filma una película sobre la historia de El Salvador. El casting ha trabajado en películas de Hollywood. Puede leer en el comunicado emitido por la Casa Presidencial en su cuenta de Twitter. Hoy, el presidente Nayib Bukele se reunió con la actriz Paz Vega, el productor de películas Yari Film Group y el productor de cine Elias Ashume. Agrega el comunicado destacando que Ashume proviene de la productora Premier Entertainment Group . La mano de Hollywood se estira hacia El Salvador de manera notable. Ya se está evaluando decenas de proyectos cinematográficos y el establecimiento de marcas importantes de la industria audiovisual. Una de ellas es Empresas Baldwin, la cual fue una de las primeras casas cinematográficas que anunció la promesa de montar rodajes en El Salvador, con particular interés en abordar sobre la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal. Su representante, el famoso actor Alec Baldwin, también anunció la instalación de su proyecto Regreso a casa, el cual consiste en otorgar oportunidades a los migrantes salvadoreños para que puedan volver a su tierra natal. Este proyecto tiene una inversión estimada de unos 300 millones de dólares, creando oportunidades de trabajo y deteniendo el flujo migratorio con todos los peligros e incertidumbres que eso implica. Por su parte, Yari Film y Premier Entertainment también anunciaron propuestas para grabar en El Salvador. Los primeros anuncios se hicieron públicos en julio por divulgación oficial de la empresa de relaciones públicas BySide Group. Los tres films mencionados anteriormente, el primero en realizar su sesión de casting y de comenzar a rodar el film en el territorio nacional, es el de Luciérnagas en el Mozote, con Pablo Schock, Yancy Arias y Paz Vega como protagonistas. Este proyecto también cuenta entre sus principales productores al cineasta estadounidense Bob Yari, representante de Yari Film, reconocido por haber recibido el premio Oscar por la película Crash. Además cuenta con la participación del productor salvadoreño Ernesto Melara y esta película se encuentra en preproducción, habiendo concluido con las sesiones de casting, por lo que su estado es muy avanzado. Por su parte, la otra superproducción, Toque de Queda, es un largometraje inspirado en las obras del escritor salvadoreño Marvin Galeas. El escritor y periodista ha sido definido como un testimonio vivo por la prensa. Galeas fue muy reconocido por su trabajo al documentar muchos sucesos de la guerra civil que tuvo lugar en el país centroamericano durante los años ochentas, por lo que su testimonio audiovisual con una producción hollywoodense es muy importante. Bob Yari me comentaba que parte de las autoridades tienen interés por hacer cine, indicó Marvin Galeas al periodista y director jefe de Contrapunto, Juan José Dalton, dejando en claro el gran interés que hay por desarrollar esta industria en el país. Lo que él dice es que, si hay una ley de cine y claros incentivos fiscales, El Salvador podría convertirse en una sede para hacer cine no solo en El Salvador, sino películas estadounidenses, agregó el escritor. En el mismo sentido destacó la gran profesionalidad de los actores que están practicando las formas de hablar y la cadencia del español salvadoreño, destacando así el gran compromiso que existe con esa producción. Paz Vegas, sí, profesionalmente, practica y domina muy bien la forma de hablar de los salvadoreños. Es una profesional de primerísimo orden, detalló Galeas a Dalton en las últimas actualizaciones de la producción del largometraje. Por otra parte, más de 20 actores salvadoreños también actuarán en Luciérnagas. Según Galeas, 5 actores salvadoreños tienen roles estelares en esta película y como 20 actores salvadoreños más en otros papeles secundarios. Gran parte del crew de la primera cinta hollywoodense en Centroamérica son salvadoreños. Entre ellos tendremos la participación con un rol estelar de los actores Carlos Ailagas, Mateo Honles, Alexis Martínez, Rodrigo Trigueros y Hermis Cruz, detalló By Side. Esto genera una gran expectativa para la región, pues la industria del entretenimiento ha sido una herramienta muy importante para muchos países latinoamericanos para contar y repensar su propia historia. Tanto Argentina como México o Brasil ya tienen una tradición importante en este sentido con películas que ya son consideradas joyas del séptimo arte y donde cada año salen promesas que triunfan en Hollywood. El contexto del país centroamericano sigue llamando más y más la atención. El salvador de Bukele sigue seduciendo a los grandes del entretenimiento y ya se rinden a sus historias para contar sus historias en la pantalla grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande